Mariano Werner, felicitaciones, el más rápido de este segundo entrenamiento y el más rápido de la general. Comentame un poco cómo fue la tanda en sí. Sí, qué tal, buenas tardes para vos, para la audiencia. Fue bueno el entrenamiento, pudimos trabajar mucho de entrenamiento 1 y 2, en equilibrar el auto tanto la parte rápida como lenta y salió una gran vuelta en ambos. Así que satisfecho, por supuesto con la incertidumbre de qué va a pasar la clasificación, que es lo fundamental donde tenemos que funciona bien. Mariano, fuiste un segundo más rápido que el tiempo logrado por Moriarty en la primera tanda. ¿Cómo fue cambiando la pista de cara a esta actividad que tuvieron ahora hace minutos? Sí, me parece que fue en función de la goma, ¿no? Hay que ver quién puso goma, quién no. Para este año las gomas se han acotado y bueno, eso hizo que todos tengan menos neumáticos. Mariano, ¿cómo está el auto en su desarrollo también después de estrenarlo y ganar? Muy bien, arrancamos con un gran potencial con el Fiat Línea también en Potrero Fune, no lo pudimos demostrar en carrera y bueno, no habíamos arrancado también con el Fiat Tipo en Potrero Fune con Muñoz Marchesi, después se trabajó muchísimo y se ha encontrado un gran funcionamiento. Hay que seguir trabajando, esperar de no haber llegado al techo, ¿no? Porque bueno, muchas veces uno debuta con un auto, está rápido y por ahí no tiene mucho más para experimentar. O por ahí sí, entonces eso es un poco la preocupación. Mariano, a tu criterio, ¿en dónde estaría la clave para la clasificación de esta tarde? Sabiendo que es un escenario que todos conocen, pero que también tienes un piso muy cambiante. Sí, en poder hacer una buena vuelta, tratar de succionarse, que hoy como está el viento va a ayudar. Mariano, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la jornada. Gracias a ustedes.